Baja California, julio de 1991. Astrónomos aficionados, amateurs y simples curiosos se preparan para un espectáculo inusual. Justo a tiempo. Excelente. Como estaba previsto. Poco a poco el sol se está volviendo más pequeño. Es el Big One, el grande. No volverá a haber un eclipse de estas características hasta el siglo XXII. ¡Ah! Es lo más bonito que jamás haya visto. Hay unas protuberancias justo ahí. El hombre tiene una especie de vínculo especial con el cielo. No podemos evitarlo. Intentamos llegar hasta el firmamento. Desde nuestro ventajoso lugar de observación, la Tierra, somos testigos de sucesos sorprendentes. En la era espacial estamos experimentando visiones aún más sobrecogedoras. Las imágenes por satélite nos revelan nuevos aspectos sorprendentes del Sol y de otros objetos celestiales más lejanos. Cuásares que brillan con su potentísima luz. Galaxias rodeadas de gas ardiente. Estrellas que nacen entre frías nubes de polvo y gas. La era espacial ha permitido que adquiriéramos un tipo de conocimiento que jamás hubiéramos obtenido desde la superficie terrestre. Éramos como un pez que asoma la cabeza fuera del agua intentando hacerse una idea de cómo es la Tierra seca. Hoy hemos conseguido salir del agua lanzando cohetes fuera de la atmósfera o lanzando globosonda para estudiar tales o cuales aspectos que nos dan una idea más clara del conjunto del universo. Al colocar auténticos observatorios en el espacio podemos observar, reflexionar, pensar, preguntarnos qué significa todo esto, cómo reconstruir este rompecabezas. El firmamento que vemos desde la Tierra parece sereno. Estuvimos observando las estrellas durante milenios sin darnos cuenta de que la mayoría del universo estaba oculto a nuestros ojos por culpa de la atmósfera. Los cohetes espaciales nos revelaron un nuevo cosmos violento y errático. Nuestras sondas espaciales están estudiando otros planetas con notable detalle revolucionando nuestro conocimiento de los planetas vecinos. Nuestra observación del espacio nos permite remontarnos a los orígenes del universo e intentar predecir el final de los tiempos. Estamos rastreando en la arquitectura del universo hasta las formaciones más antiguas que conocemos. Creo que probablemente el mayor descubrimiento de nuestro siglo es que vivimos en un universo que tiene una historia. Durante más de dos mil años, desde Aristóteles, la ciencia ha vivido con la idea de que el universo es eterno e inmutable. Y ahora estamos aprendiendo que esto no es verdad. La primera supernova fue observada por dos chinos hace casi dos mil años. Pero no fue hasta la era espacial cuando los satélites descubrieron que estas explosiones crearon los elementos básicos que formaron nuestro mundo. Pensar que nuestra materia se originó en la explosión de una estrella, no de una sola, sino de un conjunto de ellas, hace que nos sintamos parte del cosmos. ¿En qué medida estamos ligados al cosmos y a nuestro propio mundo? Nuestro planeta está formado por elementos forjados en explosiones cósmicas. Los más profundos descubrimientos de la era espacial nos enseñan nuestro nuevo lugar en este universo inesperado. La era espacial El universo inesperado La mayor parte de la financiación de la era espacial ha sido aportada por la Corporación de Emisoras Públicas junto a telespectadores como usted. También ha contribuido la Fundación Nacional de Ciencia. Las fundaciones Arthur Beening Davis Desde que el ser humano puebla la Tierra siempre hemos hallado inspiración en la noche estrellada, en el firmamento aparentemente inmutable, sereno, remoto e inalcanzable. Soy Patrick Stewart. Al principio de la era espacial, desde nuestro privilegiado puesto de observación en la Tierra, empezamos a descubrir un universo inesperado, un lugar de cambios vertiginosos y tremenda violencia. Sorprendentemente descubrimos que ese universo inesperado es menos remoto que el sereno firmamento que conocíamos antiguamente. También descubrimos que pertenecemos a nuestro violento universo. No solo estamos hechos de la misma materia que las estrellas, sino que incluso los átomos de nuestro cuerpo son, en sí, como pequeñas estrellas. El descubrimiento de este violento universo puede ser la contribución más trascendental de la era espacial a la ciencia. Esta primera película hecha en el espacio fue filmada justo después de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva visión de nuestro planeta resultaba excitante. Sin embargo, nos habríamos sorprendido aún más si hubiéramos mirado en otra dirección, hacia el espacio. Nuestra idea de universo estaba a punto de cambiar totalmente. Uno de los primeros descubrimientos de la era espacial tuvo lugar en una remota parte del Pacífico. Tocaban música y bailaban para nosotros. ¿Crees que bailan bien, Jed? No. ¿No? ¿Que tú sabes bailar así? Sí. Herr Friedman es un explorador, así que estas películas no son las típicas imágenes de viajes que un abuelo enseña a su nieto. Son el registro de un viaje a las Islas Danger, una expedición científica que habría de cambiar nuestro conocimiento sobre el sol. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estabas? En ninguna parte. ¿En qué año fue esto? En 1958, hace más de 30 años. El doctor Friedman viajó al Pacífico Sur para dirigir el primer estudio espacial de un eclipse solar total. Los ojos de todo el mundo estaban fijados sobre la expedición. El famoso periodista Lowell Thomas también estaba ahí. La gran aventura con Lowell Thomas. La isla Danger, ¿por qué precisamente en este lugar remoto en medio del océano Pacífico? ¿Qué pueden decirnos todos estos aparatos sobre la fuente de energía que ilumina la Tierra? ¿Y sobre la atmósfera solar? ¿Y sobre los mortíferos rayos cósmicos? Aquella noche, la radio difundió un último informe escuchado por todo el mundo. Informa la expedición IGI en Pucapuca. Los cohetes están armados. La preparación para fotografía solar completada. El eclipse tendrá lugar a las 8.30 de la mañana. El doctor Friedman habla con los hombres que están detrás de los tableros de control del cohete. Todo el mundo a sus puestos. ¿Preparados? Tres, dos, uno, cero. El cohete ha despegado. En cuatro minutos estará a 150 millas de altura. Marchamos del Pacífico Sur con la seguridad de haber asistido a uno de los acontecimientos más importantes a la historia de la humanidad, el alba de la astronomía con ayuda de cohetes. Friedman descubrió la existencia de sorprendentes fuentes de alta energía. Pero tal vez su mayor hallazgo fue descubrir cómo el uso de cohetes permitía hacer estudios científicos de precisión. Este maravilloso universo estaba esperando que nuestra generación llegara. Hemos tenido la suerte de disponer de los instrumentos y tecnologías adecuadas para poder contemplarlo. Fridman empezó a trabajar con cohetes en White Shands, Nuevo México, una década antes de su experimento con el eclipse. Los Estados Unidos estaban haciendo pruebas con misiles V2 requisados a los alemanes. El V2 estaba calibrado para volar con una tonelada de explosivos en su cabeza. En los primeros vuelos de prueba, los explosivos fueron sustituidos por hormigón o metal. Posteriormente, alguien tuvo la brillante idea de que los instrumentos científicos podrían ser un lastre más interesante. La ciencia se convirtió en un pasajero a bordo del vehículo militar. Esta máquina de guerra nos daría nuestra primera ojeada al universo más allá del velo de la atmósfera. Colocar los instrumentos a bordo era un asunto complicado. El cohete debía estar de pie. Entonces, traían una escalera con ruedas. El científico se subía en la escalera y colocaba los instrumentos en la cabeza del cohete. Cargar los instrumentos era la parte más difícil. Después de un vuelo espacial de 160 kilómetros, había que recuperar los rollos de película filmada. La cuestión era esperar que el cohete colisionara contra el suelo y después buscar entre la chatarra hasta encontrar la película, revelarla y obtener la información. En el primer intento, el cohete cayó en picado y quedó enterrado en un cráter de unos 24 metros de diámetro por 12 metros de profundidad. Fue casi imposible reconocer nada entre aquella chatarra. Fridman ideó una solución más efectiva. ¿Por qué no transmitir los datos a la Tierra antes de que el cohete colisionara? Esta telemetría resultó un gran avance que permitió a Fridman evitar el complicado proceso y dedicarse más a los descubrimientos científicos. El lanzamiento del cohete parecía unos fuegos artificiales. Entonces había que esperar, no por mucho tiempo, observar la telemetría y de repente empezaban a llegar los datos. Fijábamos el monitor de televisión y prácticamente estábamos fuera de este mundo viendo cómo nuestro experimento nos seguía hablando desde 160 kilómetros de altura. Antes de utilizar cohetes, los telescopios instalados en la Tierra nos habían enseñado solamente este aspecto del Sol. Así es como se ve el Sol desde el espacio en rayos X. Nadie esperaba que el experimento de Fridman iba a marcar el nacimiento de una nueva astronomía gracias a la primera detección de rayos X procedentes del Sol. Los rayos X son un tipo de luz parte del espectro electromagnético que incluye el arco iris de colores que podemos ver. Este espectro va desde las ondas de radio pasando por las microondas y la luz visible hasta los rayos X de alta energía y los rayos gamma, aún más potentes. La mayoría de estos tipos de luz son filtrados por la atmósfera. Desde nuestro puesto de observación en la Tierra solo tenemos una visión parcial del cosmos. A principios de los 60 los rayos gamma solo eran detectados en explosiones nucleares o pruebas de laboratorio. Los Estados Unidos querían asegurarse de que los soviéticos obedecían el tratado antinuclear. La solución, observar el firmamento a la busca de rayos gamma que delataran explosiones nucleares ilegales. El primero de una serie de satélites militares fue lanzado desde Cabo Cañavelal en 1963. Los satélites Vela estaban diseñados para vigilar las explosiones nucleares desde gran altura. Hicimos seis lanzamientos y creo que no hubo ni uno solo de ellos que no presentara problemas asociados con el lanzamiento. Una vez, cuando nos dirigíamos a Cabo Cañavelal, la NASA nos envió un aviso que decía que un tipo particular de transistor no resultaba fiable. Habíamos puesto 10.000 transistores como ese en los dos satélites. Teníamos dos posibilidades. Desmontar los satélites y volver a empezar de nuevo, o bien lanzarlos tal como estaban. Así que los lanzamos llevando 10.000 transistores defectuosos a bordo. Fue el lanzamiento número 5. Funcionaron durante 15 años. Los satélites Vela empezaron a detectar rayos gamma. Las señales no cuadraban con ningún perfil de explosión nuclear en el espacio. Los científicos empezaron a pensar cómo conseguir que un pequeño objeto más brillante que el Sol se encendiera y apagara de un fogonazo. Para crear aquel nivel de radiación se trataba de crear un objeto que midiera unos cuantos centenares de kilómetros de diámetro e irradiara un millón de veces la energía del Sol que se apagara en una fracción de milisegundo y después desapareciera. Eso no se puede hacer. Totalmente imposible. Los satélites Vela jamás detectaron ninguna prueba nuclear ilegal. En lugar de ello descubrieron unos picos de luz de alta energía que ahora conocemos como ráfagas de rayos gamma. Nadie, ni en sueños, pensó jamás que existiera un fenómeno de este tipo. Esos satélites no estaban allí para descubrir las ráfagas de rayos gamma. Estaban allí para controlar las explosiones nucleares. Fue un clásico caso de casualidad. Un detector diseñado para registrar un tipo específico de fenómeno revela que la propia naturaleza produce también ese tipo de fenómeno, cosa que no sabíamos. Por casualidad, los satélites Vela descubrieron fenómenos celestes que jamás habríamos soñado encontrar. Poco tiempo después de los primeros descubrimientos espaciales, la ciencia podía plantearse dejar de cabalgar a bordo de cohetes militares. En 1970, uno de los primeros satélites íntegramente dedicados a la astronomía, el Ujuru, estaba a punto de ser lanzado. Su misión sería buscar rayos X con la esperanza de hacer nuevos descubrimientos. cuando uno es joven carece de ese temor reverencial hacia la naturaleza. Fue solamente con el Ujuru cuando empecé a darme cuenta de que tenía el privilegio de disponer de una línea directa con la naturaleza y de observar cosas que nadie había visto anteriormente. Era una especie de sentimiento religioso de gratitud por los secretos que nos estaban siendo revelados. Lanzado desde una plataforma en la costa de Kenia, el Ujuru, que significa libertad en Swahili, liberó a los astrónomos de la frustración de tener solo una visión fugaz del espacio. El Ujuru habría de estudiar los rayos X durante tres años y hacer nuevos descubrimientos totalmente inesperados sobre sistemas estelares. El Ujuru localizó estrellas normales y estrellas de neutrones remanentes estelares tan densos que una cucharada de su materia pesaría tanto como todo el monte Everest. La estrella de neutrones gira dirigiendo periódicamente sus rayos hacia la Tierra como una lámpara. Esta es la señal intermitente de rayos X que detectó el Ujuru. Cuando observamos el universo y las diferentes longitudes de onda que captamos en él descubrimos que el espacio está lleno de explosiones y de grandes eventos que se suceden rápidamente. Hay estrellas que aumentan y disminuyen su caudal de luz en un abrir y cerrar de ojos. El Ujuru registró cosas más sorprendentes aún. Detectó una estrella que orbitaba algo que parecía un agujero negro, todo un sol reducido a la cabeza de una aguja. El gas al girar en espiral hacia el centro del agujero negro libera una tremenda cantidad de rayos X. El Ujuru ofreció la primera evidencia de la existencia de los agujeros negros. Teníamos la convicción de que todos estos fenómenos estaban ahí. Si le das una oportunidad, la naturaleza te habla. Es tan variada y rica que siempre descubres algo nuevo. Ricardo Giacconi ha dirigido el equipo científico del telescopio espacial Hubble. El Hubble es el primero de los cuatro grandes observatorios planeados por la NASA. Puede vislumbrar cualquier objetivo con una eficacia mucho mayor que cualquier telescopio óptico terrestre. los astrónomos de todo el mundo ya se están aprovechando del caudal de imágenes del Hubble. Los astrónomos astronautas de la lanzadera espacial colocaron el segundo gran observatorio en abril de 1991. El observatorio Compton rastrea los rayos gamma del espacio con una sensibilidad sin precedentes. El tranquilo firmamento que observamos desde la Tierra tiene muy pocos parecidos con el violento universo explorado por el Compton, un reino de objetos cegadores cuyas temperaturas están a miles de millones de grados. además existen las enigmáticas ráfagas de rayos gamma descubiertas por el Vela. Con una sensibilidad mil veces mayor que la del Vela, el Compton puede finalmente llegar a explicar la naturaleza de estos flashes cósmicos, posiblemente uno de los fenómenos más violentos jamás observados. Desde que el hombre empezó a observar el cielo el firmamento nocturno ha sido una gran fuente de inspiración. Los telescopios han enriquecido nuestra visión y aumentado nuestro conocimiento pero nuestra visión desde la Tierra por muy clara que ésta sea siempre será limitada filtrada por la atmósfera. En la era espacial podemos ver el cosmos bajo una nueva luz. Las estrellas explotan, las galaxias colisionan, objetos desconocidos lanzan destellos, tiemblan y arden. Este es nuestro nuevo y revolucionario retrato del universo. La era espacial también ha extendido nuestra visión de lugares inexplorados como los planetas de nuestro propio sistema solar. Antes de la era espacial, así es como veíamos Venus, nuestro vecino más próximo. Uno de los primeros experimentos espaciales nos devolvió estas imágenes de Venus que forman una rudimentaria película entrecortada. Así es como vemos Venus hoy. Este grácil vuelo ha sido simulado por ordenador gracias a mapas reales hechos por el radar de la sonda Magellan. Esta fotografía de Marte fue tomada desde la Tierra antes de que pudiéramos salir de la atmósfera. Irónicamente, la sonda espacial Mariner 9 nos envió una imagen de cerca que era mucho menos clara porque fue tomada durante la estación de mal tiempo en Marte. Bruce Murray, exdirector del Jet Propulsion Laboratory. El Mariner 9 llegó durante una enorme tormenta de polvo de modo que no pudimos ver la superficie. Solamente vimos tres manchas oscuras. No podíamos saber de qué se trataba. Bien, resulta que se trataba de las cimas de enormes estructuras volcánicas mucho más grandes que las de la Tierra. Las cumbres sobresalían por encima de la tormenta de polvo. A medida que el polvo se fue asentando, empezamos a verlas cada vez más claramente. Así que los geólogos del grupo reconocieron la estructura y dijeron allí hay volcanes. Les contesté, imposible, hemos mirado la mitad del planeta y no hemos visto nada similar. Por supuesto, tenían razón. Fue todo un descubrimiento. Las sondas espaciales nos trajeron nuevas fotografías de nuestros vecinos más próximos. los viajes a lugares más lejanos aún habían de esperar a nuevas ideas. Michael Minovich creció en Los Ángeles en los años 40. Su padre apoyó la temprana afición de Michael por los aviones. Michael solía ir en bicicleta al aeropuerto donde se ganó la confianza y la amistad de uno de los mecánicos. Eventualmente le dejaba entrar en los aviones. Una vez que el mecánico me dejó subir al avión el siguiente paso lógicamente fue conseguir entrar en la cabina del aparato. Para mí fue como estar en el cielo. Me dio permiso para entrar en la cabina y sentarme allí. Y no solo sentarme sino pasar mucho tiempo allí. De vez en cuando el mecánico me dejaba encender los motores. Creo que Howard Hughes y otras personas importantes jamás supieron que la persona que había puesto en marcha el motor de aquellos Lacket Constellation en Lacks era solo un niño de 12 años. Hoy Minovitch diseña sistemas de propulsión para cohetes. Su primer trabajo en el campo de la exploración espacial fue en el Jet Propulsion Laboratorio en 1961. Minovitch investigaba una antigua y fascinante teoría. Una nave espacial podía ser propulsada por la gravedad de un planeta cerca del cual estuviera pasando. ¿Funcionaría realmente? La nave debería volar exactamente en el ecuador del planeta para aprovechar la fuerza de gravedad. Cuando después de arduos cálculos descubrí que podía hacerse las aplicaciones prácticas pronto acudieron a mi mente y enseguida y enseguida empecé a darme cuenta de que aquello era un concepto que podía revolucionar los principios fundamentales de la navegación espacial. Minovitch necesitaba un ordenador para explorar esta idea con mayor detalle. El más adecuado era el IBM 7090, el supercomputador de la época. Aunque era más lento que un portátil actual, en aquellos años causaba sensación. El ordenador era el único que podía ayudarnos a resolver nuestros problemas y así sucedió. Minovitch se dirigió al director de ordenadores de la UCLA quien le dio más de lo que esperaba. No me puso límites en absoluto y eso me puso en órbita. Y allí estaba yo en posesión de una nueva idea y con las herramientas necesarias para investigarla. Con la ayuda de su padre, Minovitch tecleó más de 4.000 tarjetas perforadas para ordenador que representaban la posición de cada planeta en una serie de fechas que llegaban a los años 70. Utilizando estos datos, el ordenador calculaba las rutas de vuelo más adecuadas para ir a direcciones determinadas. Estaba claro, una nave podía aprovechar la gravedad de un planeta para desplazarse sin colisionar con este. Minovitch estableció rutas de vuelo detalladas utilizando al planeta Júpiter como plataforma para viajar a planetas más distantes. La gravedad podía contribuir a llevar a cabo una misión real. Minovitch había establecido los cimientos para los espectaculares viajes de la era espacial. lanzado en 1977 el Voyager nos envió imágenes que daban testimonio del violento pasado y presente del sistema solar. En los planetas más alejados vientos helados soplan a velocidades casi supersónicas. En Io una de las lunas de Júpiter se descubrió un volcán en actividad. Al flexionar la corteza de Io la inmensa gravedad de Júpiter calienta el interior de esta luna dando lugar a erupciones que sacuden el satélite. localizados alrededor de los cuatro planetas mayores los anillos están formados probablemente por los restos de lunas destrozadas. de Júpiter Las lunas de estos planetas dan testimonio de una historia de impactos devastadores. El bombardeo de asteroides y cometas fue en un tiempo tan intenso que tal vez generaciones previas de lunas fueron totalmente pulverizadas. Nuestros viajes por el sistema solar nos han enseñado algo sobre nuestro lugar en el universo. No teníamos ni idea de los procesos físicos y químicos que dan lugar a la formación de los planetas. Por eso la gente pensaba que vivíamos en un lugar inusual. Era el único sistema solar que conocíamos. Éramos especiales y por tanto debíamos ser únicos. A medida que empezamos a entender los detalles la familiaridad empieza a vencer al milagro. Empezamos a decir o sea que así es como funciona. Estas imágenes de la Tierra fueron tomadas por la sonda Galileo en su camino hacia Júpiter. El Galileo es una de las misiones planetarias más complejas jamás emprendidas. El Galileo liberará una sonda que será la primera que descienda a la atmósfera de Júpiter. En el Jet Propulsion Laboratorio en Pasadena se hace un seguimiento de misiones planetarias como la del Galileo durante todo el día. Aquí los científicos captan los murmullos de sus experimentos que les hablan desde 8.000 millones de kilómetros de distancia. Hoy el Galileo pasará 1.600 kilómetros de un asteroide llamado Gaspra. Es la primera vez que se da un encuentro de este tipo. Según el sistema estamos aproximadamente a un minuto de la telemetría en la que el Galileo se encontrará con el Gaspra. Necesitaba equilibrarse así que hemos desconectado la compensación de movimiento. Los propulsores funcionan perfectamente todo en orden. Nos acercamos al punto de mayor proximidad en mi marca 3, 2, 1, marca que el Galileo se ha acercado lo más posible al asteroide Gaspra. El Gaspra una masa rocosa de 19,2 kilómetros de largo en órbita alrededor del Sol muestra las cicatrices de asteroides más pequeños. La nueva generación de científicos e ingenieros tiene ahora el privilegio de obtener un primer plano de un nuevo objeto celeste. Hay gente en JPL que lleva trabajando en esto mucho tiempo. Llevan aquí más de 20 años. Para mí todo es nuevo. Todo lo que veo, el encuentro con el Gaspra me hubiera gustado estar aquí en la misión del Voyager. ¿Por qué explorar? ¿A quién le importa? No ofrece una recompensa a corto plazo. En general, no va a afectar a la gente de nuestra época. Y lo que es peor, ¿por qué alguien querría dar la vida por esto? La respuesta, en mi opinión, es que básicamente se trata de la búsqueda de la inmortalidad. Cuando invierte toda su vida persiguiendo algo importante como la primera foto de Mercurio o de Marte o los proyectos del Voyager para medir los planetas más alejados, la gente responde a estos resultados. Son hitos que continuarán viviendo cuando el científico haya muerto y sea olvidado. No hay fórmulas seguras para hacer grandes descubrimientos. A menudo la suerte desempeña un importante papel. Los satélites revolucionaron las comunicaciones a principios de los años 60. Por accidente también sentaron las bases para los grandes descubrimientos de este siglo. Esta radioantena de los laboratorios Bell fue construida para rastrear los nuevos satélites de comunicaciones. Sin embargo, las señales llegaban siempre mezcladas con una estática de fondo. Después de descartar todas las posibles fuentes de ruido de la Tierra, los físicos concluyeron que aquella estática era el eco del universo primigenio. La antena había captado accidentalmente el show que más años lleva en cartel. El Big Bang. De acuerdo a la teoría del Big Bang, al principio el universo era extremadamente caliente, denso y caótico. Incluso la luz estaba capturada entre el denso tráfico de partículas. A medida que el universo se expandió y enfrió, la luz fue súbitamente liberada. Hoy, solo tres grados por encima del cero absoluto, esta luz llamada radiación de fondo es la misma señal que 15.000 millones de años después ha captado la antena del laboratorio Bell. Yo diría que uno de los acontecimientos más importantes en la historia del pensamiento humano fue el descubrimiento de la radiación de fondo en 1965. Porque este descubrimiento dio razones reales para creer en el hecho de que vivimos en un universo histórico. fue en aquel momento cuando la comunidad de físicos y astrofísicos decidió que la idea de un universo eterno e inmutable era errónea. La antena de Bell midió la temperatura de la radiación de fondo en diferentes direcciones. Pero apuntando donde apuntara la antena se medían los mismos tres grados. Otros aspectos del espacio están muy lejos de ser uniformes. En este mapa de una parte del universo hecho por el observatorio astrofísico Smithsonian cada punto es una galaxia. Hemos descubierto que las galaxias no están distribuidas al azar. Al contrario, están agrupadas formando una especie de enormes cintas. ¿Cómo surgió una urbanización de este tipo a partir del caos del universo primigenio? Es posible que las galaxias crecieran porque la fuerza de gravedad atrajera a la materia. Pero esto sólo puede haber ocurrido si la gravedad tenía algo que arrastrar, una especie de semillas primordiales, ciertas variaciones en la densidad del antiguo universo. La teoría del Big Bang promulga que esas semillas, si existieron, deberían ser detectables como diferencias de temperatura en la radiación de fondo. El físico George Smoot ha dedicado la mayor parte de su carrera a perseguir estas variaciones de temperatura. Es realmente hermoso. La radiación de fondo es más fácil de detectar en la parte de microondas del espectro y se recibe mejor en el espacio o a grandes altitudes. En 1983 Smoot y el físico Philip Lubin viajaron a Sudamérica para lanzar un globo sonda cargado de instrumental. Pero las cosas no salieron como estaba previsto. Por desgracia en Brasil nuestro globo se perdió en la jungla así que aquel estudiante y yo compramos unos billetes de avión y nos dedicamos a recorrer el país en busca del globo sentados cada uno a un lado del avión intentando saber qué había sido de la carga. Aparte del paisaje de la jungla Smoot no vio nada más pero un año después una llamada de Brasil le anunció que la carga había sido hallada. Los vecinos de una aldea remota habían descubierto los restos del globo. Los chatarreros habían cogido todo el material. Parte de él decoraba las paredes del bar del pueblo. Otra parte había sido usada para reparar la radio de la policía de la población. Sin embargo las cintas de datos fueron recobradas. El siguiente estudio de Smoot se desarrollaría con menos vicisitudes. Despegue del Delta 189 y del Cosmic Observation Background Explorer. El Cosmic Background Explorer o COBE fue lanzado en 1989. Uno de los instrumentos a bordo de este satélite de la NASA había sido diseñado por Smoot y sus colegas para detectar variaciones de temperatura en la radiación de fondo. Para mí esta es la edad de oro de la cosmología aunque todavía es todo muy reciente. Es muy importante disponer de la tecnología y de la habilidad de construir instrumental para hacer observaciones. Enviar esta tecnología al espacio es la parte más importante y hemos hecho todo lo que se puede hacer desde el suelo. Para hacer el resto hay que ir al espacio. Han llegado el día más grande de la carrera de Smoot. Se dispone a anunciar a su equipo los primeros hallazgos positivos del COBE. La anticipación de los resultados del COBE tiene ascuas a los físicos. No se ha filtrado información alguna de cuáles son los resultados aparte, claro está, de los rumores que circulan por todo el país y de hecho por todo el mundo. Estos rumores dicen que han conseguido pruebas de cómo era el universo en su origen a través de su primera radiación la radiación de fondo de 3 grados y por eso estamos aquí para enterarnos. La primera ponencia de esta mañana será sobre las mediciones anisotrópicas de las microondas cósmicas de fondo. El orador será George Smoot. El COBE consiguió detectar las diferencias de temperatura que anteriores estudios no fueron capaces de ver. Este es el aspecto que ofrece el firmamento de microondas. Por fortuna el instrumental del COBE era lo suficientemente sensible para captar esas ondas. Durante el pasado año el equipo del COBE ha estado contrastando millones de mediciones por satélite a fin de encontrar el eslabón perdido entre el caótico universo primigenio y el universo altamente organizado que vemos hoy. Este mapa muestra las variaciones de temperatura de la radiación remota de fondo. Las áreas rojas son 30 millonésimas de grado más calientes que la media. Las zonas azules son más frías. El resultado un retrato de la infancia del universo. Estas figuras fantasmagóricas predichas por la teoría del Big Bang pero jamás observadas hasta el momento son reflejos de las semillas primordiales que dieron lugar a las galaxias y a los conjuntos de galaxias. El día después de la ponencia de Smoot los descubrimientos del COBE ocuparon los titulares de todo el mundo. Esta noche intentaremos explicar en términos que todos podemos entender lo que los científicos llaman el descubrimiento del siglo o tal vez de todos los tiempos. Estas han sido las palabras del físico británico Stephen Hawking autor del libro Una breve historia del tiempo. Para los astrónomos del mundo entero se trata de la confirmación de la teoría del Big Bang polvo de estrellas para una breve historia del tiempo. Hoy en perspectiva es una mirada a la caligrafía de Dios así llaman los científicos a los últimos datos que están recibiendo del espacio exterior. Los astrofísicos creen que los sorprendentes datos que están recibiendo del satélite explican cómo fue creado el universo. Es como descubrir cómo funciona el universo. Hay un cuadro de William Blake que representa a Dios. De su mano sale algo que mucha gente dice que se parece al Big Bang. Es un descubrimiento que roza lo filosófico y lo místico que ensancha las fronteras de la ciencia. Es decir ¿qué es ciencia y qué no es ciencia cuando hablamos de la creación del universo? Han pasado varios años desde que este descubrimiento científico produjera tal impacto. El equipo del COBE está de celebración. Finalmente podemos estar juntos y hablar de lo que hemos descubierto. Y no solo nosotros sabemos que es importante también lo sabe el resto del mundo. Y es gracias a vuestro trabajo un trabajo que empezó hace 15 años diseñando y construyendo aparatos de medida. Es cierto que no todo el mundo ha visto que sus aparatos saltaban a primera página. ¿Verdad María? Pero seguro que todos tendrán su parte en la revista Time y otras publicaciones. Ha sido muy rápido desde que hemos hecho el trabajo hasta que nos ha sido reconocido el mérito. Así pues amigos hemos hecho historia por vosotros y por el trabajo que habéis hecho. Estas reliquias del Big Bang reveladas por el COBE podrían haber sido el tenue origen de nuestra propia Vía Láctea. Hemos estado aprendiendo cosas sobre el universo desde los primeros días del programa espacial. El EVA está progresando perfectamente. Ahora están izando la bandera. Han puesto la bandera y ya podemos ver las barras y estrellas. Para muchos plantar la bandera americana en el suelo de otro mundo fue el punto culminante de la misión Apolo 11. Para los científicos hubo otra bandera más importante. Ahora Bush está instalando el experimento sobre el viento solar. Este trozo de metal estaba diseñado para captar el viento solar. El experimento ayudó a responder una antigua pregunta. ¿Continuará el universo expandiéndose para siempre? El universo se ha estado expandiendo desde el Big Bang. Sin embargo, los astrónomos no están seguros de si seguirá expandiéndose para siempre o eventualmente cambiará de dirección y se colapsará debido a su propia gravedad. Para predecir el futuro, los científicos tenían que observar el pasado. El viento solar contiene las huellas de las condiciones de los primeros minutos del universo. Viajando a 1,6 millones de kilómetros por hora, este viento de partículas contiene información sobre una substancia primigenia, una forma de hidrógeno llamado deuterio. Al igual que muchos físicos, David Schramm pasa parte del verano en Colorado en el Centro de Física de Aspen. Trabaja en asuntos como la creación de la materia. Los primeros elementos fueron forjados poco después de la creación del universo hace 15.000 millones de años. El primer universo era tan caliente y denso que era como una gigantesca bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno convierte el hidrógeno en helio. En el proceso deja un rastro de deuterio que es hidrógeno pesado. El universo recién nacido era un caldo de partículas atómicas. En esta sopa caliente se empezaron a formar los núcleos de helio junto con pequeñas cantidades de deuterio. En los años 70 Schramm y sus colegas hicieron un importante descubrimiento sobre la creación de deuterio. Lo que demostramos es que no solamente el deuterio fue formado durante el Big Bang sino que no se pudo formar deuterio en lugar alguno aparte del propio Big Bang. A diferencia de otros elementos que forman las estrellas el deuterio es tan frágil que se descompone a temperaturas tan altas como las que se alcanzan en las estrellas. Por tanto el deuterio nos cuenta la historia del nacimiento del universo. El banderín metálico extendido por el Apolo 11 fue retornado a la Tierra. El análisis descubrió abundancia de deuterio. La cantidad de deuterio de acuerdo a los estudios de Schramm revela la densidad del universo primigenio. A su vez esta densidad predice el futuro del cosmos. El estudio del viento solar reveló que no hay suficientes átomos para que la expansión del universo sea reversible. Si no hubiéramos sido capaces de ir al espacio jamás hubiéramos detectado la abundancia de deuterio. No dispondríamos de esta prueba del universo primigenio. No podríamos utilizar esta prueba para calcular la densidad del universo ni siquiera podríamos comprobar las condiciones del universo recién creado. Sin el espacio no tendríamos este conocimiento del universo primigenio. Dos observaciones en el espacio la medición de deuterio del Apolo 11 y el mapa de radiación residual del COBE nos han permitido retroceder a una época en la que el universo era un lugar sorprendentemente diferente. Ahora tenemos la imagen de un universo en evolución que empezó siendo caótico y caliente. Se desarrolló en el tiempo y eventualmente dio lugar al nacimiento de una humanidad que había de contemplarlo. Mientras que elementos primordiales como el hidrógeno y el helio surgieron en el Big Bang la mayoría de elementos restantes fueron creados en otro tipo de infierno. Durante un breve lapso de tiempo una estrella supernova explota brillando tanto como una galaxia entera. En este horno se están formando nuevos elementos. La búsqueda de nuestra conexión con las estrellas ha sido estudiada durante décadas. Se cree que el hierro por ejemplo proviene del declive de cobalto radioactivo creado en la explosión de una supernova. Si es cierto que nuestro hierro fue creado gracias a un proceso radioactivo ¿existe alguna manera de confirmarlo? Esta era la cuestión que rondaba mi cabeza en 1968 hasta que descubrí que sí que había una manera. Cuando el cobalto radioactivo se convierte en hierro en el último paso emite rayos gamma cuya huella es muy, muy elocuente. Me di cuenta de que necesitábamos tener suerte. Deberíamos tener la suerte de tener un instrumental en la órbita de la Tierra que pudiera detectar los rayos gamma cuando hubiera una explosión de supernova. Donald Clayton tuvo suerte. En febrero de 1987 una estrella explotó. Era la primera supernova visible a simple vista en más de 400 años. Esto era exactamente lo que habían estado esperando los astrofísicos. Clayton tuvo una doble suerte. Un satélite llamado Solar Maximum estaba en órbita. Unos astronautas visitaron el Solar Maximum en 1984 para llevar a cabo la primera misión de reparación de un satélite. Cuando tres años más tarde la estrella explotó el satélite y su equipo de investigación estaban listos para el desafío. En el caso de la explosión de la supernova la adrenalina y el entusiasmo nos invadieron. El arduo trabajo de tantos años no era nada comparado con la excitación de intentar capturar los rayos gamma de aquella estrella. El problema fue que el Solar Maximum no podía apuntar a la supernova. A pesar de ello los poderosos rayos gamma pasaron rozando su detector. Jerry Sher descubrió que los rayos gamma tenían huellas energéticas del cobalto. Lo que tenemos aquí es el espectro de la supernova en rayos gamma. Estos dos picos son la prueba definitiva de que esta supernova había producido cobalto. El Solar Maximum había confirmado una vieja teoría. El cobalto radioactivo creado por la explosión de las estrellas es la fuente de todo el hierro del universo. Esto fue un hito en la historia de la humanidad. Detectar una radioactividad de creación tan reciente y saber que aquel objeto o aquella estrella había creado elementos nuevos. Era la primera información que teníamos sobre este proceso. Estas cosas exóticas que llamamos rayos gamma que poca gente conoce tienen una gran relevancia en nuestra vida. Lo que ahora sabemos es que el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre fueron creados en la explosión de supernovas. Fueron creados en explosiones de supernovas que ocurrieron mucho antes de que existiera nuestro sistema solar. Fueron emitidos por esas estrellas. El calcio y el hierro flotaban en el gas interestelar hasta que una nube de este gas fue lo suficientemente densa y fría para colapsarse y formar nuestro sistema solar. Hemos heredado de aquellas explosiones estelares el calcio y el hierro de los que estamos hechos. Existía una antigua concepción de que la humanidad no pertenecía a este lugar, que no éramos de aquí, que habíamos llegado de algún modo. No teníamos razón para estar aquí, éramos extranjeros en nuestro universo. Creo que lo que demuestra la cosmología es que esto no es verdad. Somos un producto de la evolución del universo y estamos inscritos en la misma historia, en la misma evolución que las estrellas o que las ranas. Todos somos parte del universo y de la misma evolución que formó objetos, aspectos, seres tan diferentes. Y en este sentido pertenecemos a este universo. Somos los hijos de este universo. Estamos hechos de polvo de estrellas. Antes, sólo conocíamos esta cara del universo. A través del velo de la atmósfera contemplábamos un reino tranquilo, eterno y remoto. de la atmósfera guiados por nuestra creencia en la generosidad de la naturaleza descubrimos un cosmos diferente. La era espacial nos ha revelado un universo violento y cambiante como jamás habíamos soñado. Este universo inesperado, por duro que parezca, es mucho menos remoto que el sereno lugar que antes conocíamos. nuestro nuevo universo está de alguna manera a nuestro alcance y estamos aprendiendo cómo cuadramos en él. rocas y hielo, aire y nubes, océanos de arena y océanos de agua. El mundo que conocemos está hecho de átomos forjados en la alquimia del Big Bang y de las explosiones estelares. De las entrañas de las estrellas provienen los elementos que dieron lugar a la vida, a sus colores y texturas, formas y matices. También los seres humanos estamos hechos del mismo material. Nuestras ciudades y casas, nuestra vida y nuestro amor, todo comparte la misma herencia cósmica. Al descorrer el velo de la atmósfera, hemos encontrado un universo inesperado y dentro de él un nuevo lugar para nosotros. y el mejor lugar en el monte de hermoso compounded todo el libro y sauve ¡Gracias! ¡Gracias!